Hola gente de youtube como están espero que estén muy pero muy bien yo estoy muy feliz porque hoy les voy a contar 5 ventajas de ser tiktoker así que bueno gente ya comencemos con el vídeo. 1. Creatividad y expresión artística. TikTok es una plataforma que fomenta la creatividad y la expresión artística. Puedes crear contenido en una amplia variedad de formatos desde vídeos de baile y comedia hasta contenido educativo y de estilo de vida. Esto te brinda la oportunidad de mostrar tu creatividad y tu talento. 2. Construcción de audiencia. TikTok tiene una audiencia masiva en todo el mundo. Si produces contenido interesante y atractivo, puedes construir una base de seguidores considerable en poco tiempo. Esto te permite llegar a una audiencia global y conectarte con personas que comparten tus intereses. 3. Oportunidades de colaboración y patrocinio. A medida que tu audiencia crece, puedes atraer la atención de marcas y otros creadores. Esto puede llevar a oportunidades de colaboración y patrocinio, lo que te permite ganar dinero o recibir productos y servicios gratuitos a cambio de promoción en tu canal. 4. Entretenimiento y diversión. Crear contenido para TikTok puede ser una experiencia divertida y entretenida en sí misma. La plataforma te brinda herramientas creativas, efectos especiales y música para añadir un toque único a tus vídeos. Además, puedes disfrutar viendo y participando en desafíos y tendencias virales. 5. Aprendizaje y desarrollo de habilidades. Ser un TikToker implica aprender a editar vídeos, mejorar tus habilidades de comunicación, comprender las tendencias y adaptarte a las preferencias de tu audiencia. Estas habilidades pueden ser útiles en otros aspectos de tu vida, como la comunicación personal y profesional, o incluso en una futura carrera en marketing digital o medios de comunicación. Ten en cuenta que, como cualquier plataforma en línea, TikTok también tiene desafíos y consideraciones, como la gestión del tiempo, la privacidad y la negatividad en línea. Es importante utilizar la plataforma de manera responsable y consciente de estos aspectos. Así que si ustedes quieren volverse tiktokers, pues si lo van a conseguir sigan adelante y podrán cumplir sus sueños y podrán llegar muy lejos.